¡Suscríbete! 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 ¡Recordando! ¡Sigue tanto de pie allá! ¡insiste en presentarse a luchar! ¡Aún suspendido! ¡Doctor, esto es el manicomio! ¡Es auténticamente el manicomio! ¡Te lo dije y te lo vuelvo a repetir! ¡Este manda aquí soy yo! La equidad rotada por la parca y triple A, el zumo no pudo luchar por lesión. ¡No es posible que el profeta no pueda participar una vez más! ¡Ja, ja, ja, ja! El vampiro y el Mesías se ven nuevamente en las caras. ¡El vampiro no quiero más que triple A, número 1! ¡Aquí en México se llama el Mesías! ¡Civernético y Chisman se pelean! ¡Los Hill Brothers divididos! ¡Ya se está peleando Ciber y Chisman! ¡Chisman! ¿Qué piensa Chisman? ¿Qué quiere Chisman? ¿Qué quiere Chisman? ¡Hoy Monterrey, Nuevo León! ¡La Caravana Estelar presenta una ruleta rusa donde participan el Mesías! ¡El Toro, Alan Stone, Kenton Suzuki, Dark Ghost, Black Cabbage, La Parca, Joe Leader, Chisman y Headhunter! ¡En este encuentro saldrá el retador para verano de escándalo por el mega campeonato triple A que posee el Cibernético! ¡No esperemos más! ¡Estamos listos para las acciones triple A! ¡Evolución! ¡Solo aquí! ¡Solo por Televisa Tepoca! ¡Luchero! 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 A ganar una caída, una caída sin límite de tiempo, presentamos al Poder del Norte y su capitán, oye cómo va, Tito, Tito, ¡Santana! ¡De arriba Nuevo Laredo y Guayma! Como capitán, el extraordinario Javi. Doctor, pase al antidoping. Señoras y señores, véanlo, su última lucha, porque hoy Javi y los Barrio Boys lo van a retirar, querido Jesús. Hay que ver, hay que esperar, aquí la gente le va a los Barrio Bulls. Todo Monterrey ama a la Jenny. Amigos de Televisión Deporte, es un placer, como siempre, compartir este micrófono con las leyendas vivientes, los histriones de la lucha libre en la narración. Bueno, Kevin, le manda saludos a la familia Andrade de Gómez Palacio Durango, al Barrio de la Mina 36, y a la familia de la Romero Rubio del DF. ¡Adelante a la carga, mis valientes! Vean nada más, cómo están doblegando a estos que son Tito Santana. El de la máscara es Río Bravo, en ese duelo. Tito Santana es este Bravo, ¡cómo no! Pues aplaudir a Don Joaquín Roldán, a Dorian, porque le dan oportunidad a gente nueva que tiene experiencia. Nueva para la televisión, quizá, pero vean a este Baby Rap. Hay que considerarlo como uno de los más espectaculares, y qué decir, ya alguna vez, Toño Peña, paz, descanse, y le mandamos un saludo a Dios y a usted. Ya le había dado, pues, oportunidad a Tito Santana, que supiera una grave lesión, tanto a Río Bravo, y este Escorpión Negro, y Tigre Cota, digamos que son lo nuevo. Pero bueno, ahí está como el madurado, Jesús. Del poder del norte, vaya división del norte que encabezara, en el año de 1970, el inolvidable René Guajardo, un ícono. Amables amigos, aquí tienen ustedes, vean nada más, cómo la cámara itinerante de Don Raúl Villarreal, en la próxima dirección, vaya forma de llevarlo. Y se está, se está estrellando ahí, Jesús, el Tigre Cota. En problemas, doctor, ahí está el contraataque de los Barrio Boys, primero dirigido por Kevin. Ya, Rivera, ya vas a empezar, hermano. Ay, 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 deja que encuentre el domicilio y se lo pon, cómo no. Javiercito Estrada también ha acompañado a Raúl Villarreal, este, qué espectacularidad, qué espectacularidad de lance. Está crecida la legión de los Barrio Boys, Ricky, Javi, Kevin y Baby Rap. Y mírenlo, mírenlo, ahí está el Baby Rap, véanlo. Bueno, pues hace lo que le ordena a su candidato. Lo que le viene en gana. Eso es lo que iba a decir, pero para adornarlo un poco, hace lo propio y está llevando a su equipo en este momento a una ventaja que deberían atilatar. Vean ustedes este castigo combinado, primero proyección de cuerdas, después un azotón frente a la lona y las patadas de Baby Rap a los parietales. ¿Qué pretenden más los Barrios? Tienen la oportunidad, vienen con la patineta, lo cual es un extraño porque ellos son técnicos. Pero sin embargo, si le trata de castigar de forma espectacular, ellos lo saben hacer y lo dice así, Kevin, doctor. ¿No podría considerarse esto, Paúl, doctor? No, no empieces, Rivera. Pregunto, pregunto. ¿Tú estás hablando? Pregunta. No. No se ponga en ese plan. No, 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 no tiene ni qué decir. Si puede continuar en ese plan. Malvaro Solvente. Esto, esto es una... Yo pregunté, pero el médico se engancha. Oye, oye. Bueno, ya no te pregunto y puto, digo caramba. Pero es que luego, luego quieres las cosas buenas, Rivera, hacerlas tendenciosas. Y pregunté. Ese es el estilo, no, Zúñiga. De la Sultana del Norte del Cerro de la Silla y dando su firma para esta actuación. Qué buena lucha. El rey con Kevin entonces se va contra el tigre Cota. La leyenda del Mocho Cota se escribe página a página en el norte. Aquellas batallas al lado de sangre chica. Y le voy a darle un saludo a su padre, ¿no? Al famosísimo Mocho. Que anda de por ahora ya en el Hermosillo. Y todos por el estilo, doctor Walman. Bueno, efectivamente, mientras tanto aquí tienen ustedes unas pinzas voladas de manera excepcional, Rivera. Sobre precisamente el tigre Cota, hecho en la laguna. Dice la leyenda en su zona abdominal. Cae cerca de nosotros. Y aquí está el velo. Qué manera impresionante de estar aterrizando. Ya están muy molestos. Miren nada más contra el escorpión negro, el de Guaymas, Sonora. Es el que está totalmente negro. Qué patada. Buenos luchadores, ¿eh? Buenos luchadores. Para abrir boca, para calentar la lona, como se suele decir, doctor. Aunque aquí cabe mejor la frase de poniéndole fuego a la lona. Efectivamente, vaya temperatura, amables amigos de Televisa Deporte. El norte siempre ha sido fundamental en el desarrollo de la lucha libre. Y vaya, vaya estados que han aportado como este en Monterrey, Arturo. Mira nada más, doctor. Dejamos así un poco de silencio para que vieran la capacidad. Aquí están los nuevos Barrio Boys. Y están haciendo de las suyas, compadre. Mira nada más. Moneta, ¿no? Ah, perfecto. Las evoluciones tanto del poder del norte como de los Barrio Boys. Entonces, insiste aquí, Ricky, el hijo de Vicky. Ricky, el hijo de Vicky. ¡Ahí está el Barrio! ¡Que se lanza con todo! ¡No, no, no! Si no lo detienen, se va a dos cuadras para allá, doctor. Hubiera llegado a la macroplaza. Impresionante. Efectivamente, si hubiese lesionado, amables amigos, aquí tienen ustedes el Monterrey, Nueva León. El ritmo de la caravana estelar desde la primera y efervescencia, Jesús. Así es, mi querido doctor. Vamos a ver qué pretenden los Barrio Boys. Aquí está el Cristo, aplicado perfectamente para rendir al capitán del poder del norte. Que no es otro que Tito Santana, nos lleva a la victoria Javi de Monterrey. Y el festejo es de Ricky, de Baby Ruff, de Kevin y por supuesto de Javi, su capitán. Aquí tienen, en visita de cortesía, al Zorro. ¡Zorro! ¡Zorro! No, 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 no puede ser posible que cualquier ignorante que se le antoje quiera venir a hacer una lucha en la cual se eliminen uno a uno. Y el ganador será, el retador número uno, al campeonato completo, triple A. Hoy, hoy empieza la eliminatoria del campeonato mundial mini, y va a ser mío, de ministeria. ¿Por qué? Porque voy a demostrar que soy el mejor río. Ha llegado el momento, lo más que lo hago en los minis. Esta es una ocasión para ver quién es el mejor de los minis. Afecha a sagrada, va a ser el campeón. Esta es la eliminatoria. Y este es uno de los más grandes contendientes que puede tener la categoría mini. En la empresa que le ha dado todo a estos chaparritos. Con ustedes, el carocho más distinguido. Aquí lo tiene, mini histeria. Esperaba su arribo el público, ya lo tienen aquí. La mini leyenda sagrada está en Monterrey. La leyenda sagrada está en Monterrey. El pequeño tigre blanco, listo para la batalla y la eliminatoria. ¡Mascarita sagrada! Esto es una eliminatoria. Así que en la primera fase, lucharán a una caída y sin límite de tiempo. En la esquina de los vencedores, mini histeria. En la otra esquina, amigos de Monterrey y de la República Mexicana. Aquí tenemos al mini tigre blanco, ¡Mascarita sagrada! Pues si hay algún partido de la oposición, pueden contratar al Copetes. Ya está claro que unifica criterios. Y también es una excelente oportunidad, Jesús Úñiga González, ídolo de Tlaquepaque, para que los pequeñitos, los chaparritos muestren todo ese enorme talento. Y estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Alfonso Morales. Una recomendación. Niños, no imiten a los luchadores, mini estrellas, ni a Arturo Rivera. A mí me vale, se me imitan. Sí, después, ven a su abuela. No, no es cierto, no. Así le pega a sus ladies, dice. Ministeria, bueno, pues, muy su problema. Es cierto lo que dicen, así como lo ven, chaparritos tienen años de preparación. No nada más es subir, siga. ¡Aquí, comabuelo! Y le está fallando a Ministeria. Esto lo quiere aprovechar, Mascarita Sagrada. ¡Eh, ándale! Se está yendo con un golpe en la frente terrible y la gente le aplaude. El público se le entrega Mascarita Sagrada. Proyección hacia un esquinero. Y empieza a gritar como se hubiera comido sopes en la Cardín Valbuena. Con salsa volcajeteada. ¡Oh, caray! ¡Miren nada más! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí por la zona de hospitales, en el sur de la Ciudad de México, ¡Uy, miren! ¡Hace el vuelo, ahorita les comento! Para que se les antoje tamales con el chile moritano. De manera, amables amigos, que aquí, aquí Raúl Escopeta Salazar está contando. Vean nada más. Como con la tendencia siempre a apresurar, siempre a estigar, siempre a inquietar. ¡Y vaya forma sensacional, Jesús! ¡Vaya precisión! Así que usted no se extrañe, si usted tiene un vecino como el Copete, es denúncielo. Lo que acabas de señalar, aquí está Rivera, después no vais a salir con que uno es tendencioso. Aquí, ya va, toma rápido, ¿eh? ¿Y? Ya salgo de la numeración. Porque estaba dominando el rudo, mira qué casualidad. ¿Quién es seguro? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Está bien, está contando bien. Y en la otra, cuando está sometiendo al técnico, parece que tiene artritis reumatoide grado 1, Jesús. Así es, doctor, ¿para qué decir más si el público se ha dado cuenta de la clase de moral que maneja el caballero que no tiene copete, más que puro hueso? Ahí tienen ustedes a mascarita, que en cualquier instante toma velocidad, y con ello, la ventaja para llevarse a cualquiera que tenga el rey, así lo hace. Entonces, ahí ven ustedes, de espalda, pone, y no cuenta. ¡Puede la presión! ¡Aquí, la justicia! ¡Aquí, la justicia! ¡Aquí, la justicia! ¡Aquí, la justicia! ¡Enorme el desempeño de este chapéutico! A ver, a ver, ni le hago del referí cuando contó bien, te digo que eres tentecioso. ¡Mira, mira, en la repetición, Rivera! ¡De hecho, le reclama, vamos a ver, en la repetición. ¡De la repetición, Rivera, por Dios! De hecho, Ministerial, Ministerial está reclamando que contó demasiado rápido, que contó solamente dos. A ver, vamos a ver, uno, dos. ¡Ahí está, levantó la espalda, levantó la espalda, sí es cierto! ¡Eran dos solamente, doctor! ¿Por qué cuenta entonces el competente otra vez? ¡Claro, claro! ¡A ver, a ver, ustedes que decían que era la rata de dos patas! ¡A ver, míranle, a ver! Mira, mi querido Arturo, mira. ¡Aquí a todo el favor! Luego tarda de más de 52. ¡Ya levantó! ¡Ahí, mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí, sí! ¡Ah, no se ve! ¡Ya se ve, por Dios, sí! Pero uno, a ver, ya levantó ahí, mira, ya no quieren totalmente los dos, ahí los, a los brazos, ve, ya está levantando, por eso uno tiene que ser los dos, claro, tengo razón como siempre. ¡No, te veras ya me quedas! ¡Mira el gorro, Rivera, mano! ¡Mira, doctor, Dios! Hoy empieza la eliminatoria de las milicampeones, y espero no defraudar a mi gente, su amigo, La Parquita va a ser el nuevo campeón. Hoy empieza el torneo con el campeonato mundial mini, donde mi abismo negro tiene la experiencia, no le importa, sea rudo o técnico, ¡yo voy a ser el campeón! ¡Señoras y señores! Aquí tienen ustedes, amables salidos de la Sonsana del Norte, aparece la máxima figura de los mini, señoras y señores, el rey de la simpatía que le dedica toda la lucha a los pequeñitos que se le oyen tan presentes en el aire, la caravana estelar y su símbolo, La Parquita. ¡La Parquita! ¡Este es, amigo negro, el mejor rudo, Viper Extreme, pura felicidad! ¡Nin duda alguna, hay luchadores que cambian la historia! ¡Y aquí está! ¡Ota el bebé! Aquí está, aquí está. ¡Ónica caída! ¿Ya vio la camisa de Fernando Landa? ¿Pero se ve que el chavo le está metiendo al gimnasio? Sí, es que así debe de ser, hay que vender presencia física, y esta es la característica de la caravana estelar triple A, y con más fuerza que nunca, el Monterrey no volvió a la tierra que viene a ser al inolvidable Rino Castro, uno de los grandes campeones en la división de los pasos completos, querido Jesús Zúñiga González y Yolet. Aquí tenemos la eliminatoria perfectamente diseñada para que salga un campeón, el primero en pasar a esta fase final, el vencedor de la anterior batalla que usted ya vio. A pesar de los, eh, argumentos de Arturo Rivera, que pasen las caritas en la, este es mi Nabismo Negro que sigue diciendo que es, y será el terror de Colima. ¿Qué quieres jugar? No, pues aún te nada, estamos. Bueno pues, ahí está, no, no le saqué. Está la parquita dando, va a cada abdomen, punta calor, punta calor. Qué calor hace, en este interior de la arena de la felicidad. Rivera, tú que no es foul, tú que no es foul, no te quedes callado, mano. Ya lo hubiera dicho, si no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, luego, luego la tendencia. Vean nada más a la parquita Rivera. ¡Con ese tope! Que trata de aniquilar a su rival. Se lastima el codo, por cierto. Salió muy lastimado, eh, ¿cómo se llama el David Rapp? ¡A la repetición! Vamos a ver, vea, parece que se atoran las cordas, vea, con los talones, no, sale limpio. Más bien y va, con demasiada fuerza ese vuelo, aunque sí alcanza a ser efectivo. Nada, yo no dije nada, le digo que... Doctor, por favor. ¡Va a ver a Rivera este giro de la muerte! ¡Uno, dos! Cerca solamente. Más rápido, le dice. Ahora, ahora... Bueno, él le dijo, yo lo que... Le dije, le indica el hijo el tirante, yo sé lo que hago, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Vea nada más. Se lo está llevando con estas tijeras. Aterriza como pasajero de Chimeco. Pase a la tercera. Está volando. ¡Ay! Por Chimeco. Por Chimeco, Coraes. El vuelo, Jesús Zúñiga. Impresionante de calor frío. Así lo ve, Jesús. impresionante manera como usted la califica correctamente impulsándose con una sola pierna alcanzando máxima proyección vean ahí a Bill Moreno solo con la pierna ay 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 levantando la pierna ya lo toman y que clase de suplex uy que castigo en el cuello terrible dos y como se va a levantar la parquita de veras que parecen duble doctor estos luchadores pero si está bien lastimado del cuello como se lo llevó en ese suplex es de esos castigos que atarantan y lesionan y viene con el mortal aunque tiene la capacidad de que falló pero rectificó salto del tigre y entonces vamos a ver la parquita buscando la espalda plana no lo logra hasta ahora la arena sólida y dar ubicada en la arena en la colonia nuevo repuebla repuebla lo busca con palanca esta palanca es de tal una forma de sacar la rendición y lo dice lo logra que le dije, que le dije monta el bebé aquí está no vino ya Rivera, por Dios ¿cuándo será el día que no te burles? no me burlé, pero usted, ay no se está burlando Jesús te la parquita, tú también compadre no se está burlando Jesús total y completamente de acuerdo por Dios Rivera, se gana Canelas aquí está, viene nada más a ver, a ver qué es lo que le ponen a este castigo esta palanca es letal ahí claramente castiga el hombro, el antebrazo, el codo toda la extremidad completamente en dolor se saca de inmediato la rendición y entonces la repetición para ustedes dedicada desde la Sultana del Norte por Don Raúl Villarreal vean la forma de palanca que haré entonces la rendición inmediata tenemos una breve pausa regresaremos en un instante a través de Televisa Deportes lucha libre triple A en Monterrey el profeta dice que no hay más ley que la que no se compruebe con veracidad yo quiero saber quién fue el autor de dicha bromita por si no me equivoco el ignorante Roldán pues quiero que sepa que ni usted ni nadie ni ellos podrá detenerme a quitarme lo que es mío porque sabe que todos saben que yo soy el número uno el retador número uno a este campeonato ¿me escuchó? ¿eh? en seguida toda la información triple A el entrenamiento ya dio inicio en Calizomia nueva página de las tres veces estelar muchos detalles y demás historias entrense aquí y ahora en Noti Triple A en Televisa Deportes amigos esto es Noti Triple A no dejamos de recomendarles nuestra revista oficial dos de tres artículos increíbles dos super mega posters y vean el regalo que viene adentro wow denme eso y no broncas ¿no? vamos a las historias comienza la gira triple A por los Estados Unidos los detalles un éxito sin duda alguna y también nuestra nueva página que contiene muchas cosas interesantes que a ustedes les van a fascinar así que las historias aquí y ahora ya dio inicio Triple Mania Tour USA la primer ciudad visitada en este viaje San José California con la parca el cibernético el mesías Star Cross todo un éxito y la segunda fecha será hoy en el Spora Ina de Los Ángeles puntualmente a las 18 horas la próxima semana traeremos todos los detalles es hora de visitar el nuevo sitio oficial de la triple A triple W punto luchalibre a a a punto com saludos a nuestros amigos de Bulgaria y del resto de Europa nos están visitando muchísimas gracias aquí podrán encontrar imágenes videos carteleras y consultar toda la información del mundo de la tres veces estelar triple A amigos de Ciudad Madero el próximo 8 de agosto centro de convenciones es la sede para el torneo Alas de Oro 2008 donde se presentan los voladores más espectaculares Superfly Aerostar el gato Ever Ready Teddy Hard Jack Evans último gladiador y Tark Escoria que tratarán de ganar este blason a Extreme Tiger que todavía es el rey del aire el año pasado fue el ganador el tendrá que defender su título quien será el ganador en esta misma fecha Tecnis el guapito y el brazo darán a conocer una sorpresa que tienen en su facción es probable que haya nuevo integrante de los guapos VIP la duda permanece la descubriremos aquí en Televisa Deportes amigos en la triple A hay una preocupación importante sobre todo para la dirección general del licenciado Joaquín la indisciplina de Conan que pasa con Conan porque no hay manera de detenerlo bueno mira te voy a decir Conan ahorita independientemente del plan en que se encuentra que es muy agresivo tenemos la situación del contrato de hecho el Citi tiene un contrato con nosotros y nos demandó por la cuestión de haberlo corrido de la empresa ahorita al final de cuentas estamos en ese litigio y ya veremos más adelante que es lo que pasa puede tener razón podemos tener razón nosotros vamos a ver que pasa él dice que tiene un amparo y que por ello puede presentarse en las funciones de la lucha libre triple si definitivamente ellos sacaron un amparo para esta situación este yo no le voy a negar el hecho de que él se presente y luche siempre y cuando esté programado o sea yo me opondré a que él se presente en una función si él no está programado eso será definitivo en esto y en el remoto caso que eso suceda es decir no está programado y Conan aparece ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué hace Joaquín Roldano? ¿qué va a hacer la triple A para poner una saquilla a Conan? yo creo que hay que hacer o darle un escarmiento a este señor no sé al final de cuentas tú lo has visto no estaba en Monterrey se le tuvo que programar porque no podía luchar el zorro pero al final de cuentas son situaciones que iremos viendo en su momento y que le iremos poniendo la solución ya lo vimos en Salamanca ya lo vimos ahora en Monterrey entonces poco a poquito iremos con con todo esto no dependiendo cómo se presenten las cosas lo iremos tratando de nulificar muy bien pues esperemos que la razón se imponga porque Conan es imparable licenciado de verdad póngale una saquilla eso vamos si eso tratamos de hacer no la verdad es una persona muy muy agresiva pero bueno independientemente de todo eso tendrá que respetar las órdenes que se ven a la empresa entonces veremos ojalá que Conan entre en la reflexión y haga caso de las reyes ya es un hecho confirmado en Toluca veremos el regreso del demonio rojo el regreso del luchador más potente más portentoso más espectacular que se haya visto en los últimos tiempos ronda estar de regreso a la televisión y será en Toluca 31 de julio hay que esperar esta es la gira esta es la gira de la caravana estelar próximo 31 de julio Toluca Estado de México en el gimnasio Agustín Millán 21 horas la cita el regreso de Clonda 8 de agosto ciudad Madero Tamaulipas centro de convenciones 21 horas toda la caravana llega a la ciudad con el torneo alas de oro y el 15 de agosto triple A nuevamente invade el distrito federal será en la sala de armas hay que estar pendientes y apartar sus boletos el 17 de agosto nos vamos a Tlahuelilpan allá en la plaza de todos las cites a las 18 horas y la familia el domingo está invitada para disfrutar la pasión que estalla lucha libre triple A a todas estas funciones hay que llevar las llaves que ya no ocupan en su casa y donarlas en las urnas dispuestas a la entrada de cada uno de estos eventos los esperamos recuerden que es un homenaje al licenciado Antonio Peña aquí termina la información pero no la emoción porque continuamos con lucha libre triple A en Televisa Deportes quito hablar con ustedes muy seriamente estoy cansado de que luchadores como la parca elegido Alan Stone se la pasen arriba del rin nada más bailando ya basta de soportar esos metrosexuales esos bailarines mirata Morgan todos sabemos que eres muy buen luchador es una falta de respeto para mi que soy una leyenda y para ustedes que son luchadores bien preparados con lucha clásica y lucha espectacular ellos no merecen estar arriba de un rin y eso de traer un espejito no es de hombres con quien vas a acabar con quien vas a acabar yo soy la ley por eso soy el mejor luchador del mundo y luchadores como estos siempre van a estar a mis pies los que merecemos estar arriba de un rin somos nosotros los piratas y aquí en adelante vamos a hacer limpieza en pibrea vamos a acabar con luchadores mediocres elegido yo me voy a encargar que hasta yo me desvergunte la fiesta es completa porque aparecen en la escena los verdaderos reyes de la violencia la familia que más daño hace cualquier cuadrilátero aquí están pirata morgan júnior el hijo del pirata morgan y el mejor luchador del mundo pedro el malo pedro el cruel pedro el super malvado pirata morgan de la escuela del aire de la academia de la espectacularidad el hombre que sonríe está listo para seguir haciendo creaciones maravillosas como aquel torpedo espacial con ustedes de la real fuerza aérea aerosol son denme más mucho más arriba las palmas venga aquí está el rey de los pejados le gusta gatear pero no es por posición sino le gusta conquistar a las damas que hoy salieron para vacilar vean ustedes de lo mejor que hemos visto en el 2008 con ustedes el carisma la agilidad la sagacidad del gato luchador el gato luchador señoras y señores el ídolo de las mujeres el hombre de la personalidad que desata la pasión del sexo más importante el elegido aquí se viene a luchar no a bailar lucharán a ganar una caída sin límites de tiempo en lucha de la guía capitales pirata morgan y su amiguito ese que dijo usted no existe nada le da gusto no está peor que mi consejero financiero nada le parece todo lo molesta el arribo del pirata morgan de esta manera no me sorprende ni sorprende a nadie de todas las funciones porque así se lanzan los piratas al abordaje siempre bajo el régimen el régimen de la sorpresa el ataque es primero la maldad la maldad las tropelías todo aquello que encierra la palabra se ata incluyendo los discos y las películas exactamente mira que le dedican su lucha Juan Jesús Banda nieto de Chuy Banda que se acaba de recibir ahora si va a atracar por licex efectivamente ya no le van a costar los honorarios amables amigos aquí tenemos el gladiador número uno del mundo cómodo es el pirata morgan que estamos tratando a este que es el ídolo de las damas tema que conoce muy bien a profundidad el doctor en especialidad Jesús Zúñiga González si señor señoras y señores un título que no merezco pero que humildemente mereceré en unos 15 años aquí tenemos a Héroe Star el hombre que ha sido el inventor el creador del torpedo espacial ojalá que pueda aplicárselo a alguno de los hijos del pirata morgan para que se les quite los gallitos oye estás con papá y ahora resulta que son muy piratas muy bandoleros ¿ya escucharon? pirata, pirata, pirata tú escuchas cosas que no existen doctor aclárenos quiero decirte Jesús que tú lo que digas yo lo avalo Rivera mano ya por favor haz voto de silencio te vamos a mandar al seminario para que te calles mano por eso nunca van a ser de sociedad ahí está su cuate están gritando elegido, elegido elegido la parcela relájate el luchador más agrandado que puede tener triple A aquí está el pirata este sí es un mit vean nada más ahí lo toman y le van a dar Barranca del Muerto esquina con Río Miscuad ¡adentro! pasenle que están cenando y vean nada más lo que hace el hijo del pirata y el Junior Rock quiere ser menos de JBB aquí está ándele mire nada más doctor para que se vaya educando no me digan que no son excelentes gladiadores ahora en estricta justicia la experiencia que tiene la experiencia que tiene el pirata Morgan Jesús es dilatada le saca dos dos viajes al elegido sí y a cualquiera que esté sobre esa plataforma incluyendo al Copetes que también ya tiene sus ayeres sin embargo el rey del Guasher ya lo ven con toda su galanura y esplendor el pirata malo pata de palo viejo truán capitán de un barco que lleva por bandera dos tibias una calavera dos tibias y un perón así ahí lo están castigando para que ya no maúche el resto de la semana y el pirata es capaz de lograr mucho más este es pirata buena coordinación y este hijo del pirata la verdad que qué buenos luchadores y este es un castigo terrible al cuello le resortean medio loco y no está lloviendo aquí en el barco de verdad ahí están miren en qué condiciones quedan los rivales falta el muñeco aquí estoy no Rivera es que cómo puedes almacenar tanta maldad no son tres contra uno no son tres contra uno y dónde están los otros y el Cristo qué chulada de maíz prieta vámonos qué manera de aterrizar el pirata junior déjemelo pa déjemelo y mientras tanto al gato lo están descontando para que no ingrese excelente referí excelente rudos ya acá Rivera excelente todo en una tarde memorable médico pídales el autógrafo como se está excelente referí Jesús no usted usted lo pide ah por dios por dios claro carente de credibilidad jurídica legal la jurisprudencia con Arturo Rivera piquenlo eso vea nada más la forma como aero está está proyectando para someter a esta que es la familia más relevante de la república mexicana luchadores por las cuatro esquinas y aquí jesús a la salida de estos caballeros atropellada por el pirata morgan que ahora recibe su castigo aunque sus hijos opongan están listos los técnicos tanto el gato lo mismo que debe estar ambos lanzan estas tijeras voladoras fuera del cuadriláculo y solo se queda el aplauso del público elegido para enfrentar capitán contra capitán se asiste el rey del guay como la foto abuchana elegido seguro seguro yo no puedo tomar después de de lo que vi que tomaron en la comida yo ya tengo que desviar cuenta vean nada más la forma como Rivera está denostando está el público nadie lo gana el público está con el elegido 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 jesús por dios hay una certeza doctor elegido de Monterrey claro es que se apoyan a como de lugar sobre todas las cosas ojalá hay que recordar que el estado de Nuevo León ha dado grandes luchadores como el inmenso don Humberto Garza y Rubén Juárez el dueto de la División del Norte cuando aquí tienen ustedes ay papá te pegó fíjate que sí mime ay esa arma chica así que se aguanta esto es su quien está rajándose van para arriba quien está rajándose no escuchaste Rivera doctor simple y sencillamente voy a voy a hacer de cuenta que no escuché lo que usted dijo vámonos ahí está su maullador están apoyando miren nada más ahora se cae de ruco este está resbaloso eso es que están sudando condenado claro para que vea que sí entiendo oye y hoy es un día venino no está haciendo tanto calor como en los días anteriores y a pesar de ser verano la temperatura es benigna tiene 35 grados está bien bajito ay 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 que bonita forma del gato rehace el ataque perfecto mi querido Arturo Rivera y ahora que te muina que te pasa que apoyes tanto las causas técnicas estoy yo creo que eras macho ándale ahí está arturo por el amor qué bueno Jesús qué bueno que nada más transmites una vez a la semana cuánto te da ese cuánto te da no nada nada entonces di la verdad no estés menospreciendo el talento dilatado de Jesús no 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 su capacidad al que están abucheando es al elegido por qué no van a abuchear cagar yo por qué quiere que sepa aquí está Aerostar fíjese también lo están abucheando no ahí sí no dije nada pero vamos a ver vamos a ver ya ves que luego se suben a alguna esquina me gustaría para determinar no me anden diciendo ahí está la capacidad de Aerostar de la Real Fuerza Aérea triple A luchadorazo sin duda alguna luchadorazo estoy diciendo al estar algo buena que no es que decir pero el antebrazo brutal a 160 grados que brutalidad Jesús efectivo y perfecto el antebrazo de el junior este pirata versión renovada siglo XXI oye el gato está sobándose la cadera pero eso le dolió ese giro tremendamente aquí está bajando uno de los hijos del pirata con un salto del tigre emocionante lo proyecta y vamos a ver ya está en las afueras y me dice venga mi pirata aquí yo nada más original cual pirata lo estrella contra el esquinero medio se resbala ay 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 que irá culminar en esto con un pues un agarre de brazo que lo proyecta hacia el otro lado se quita y con una flecha está fallando el piratillo efectivamente amables amigos rebota desde la tercera y que forma la salida en tornillo por encima de la tercera Jesús Zúñiga González ahí no va a estar enorme la aplicación así perfecta este es el pirata en mascula cualquier cantidad de palabras irrepetibles contra división ahí está escucha eso división de opiniones ahora que se suba el pirata ahí va pirata no viene por aplausos pirata viene a ganar no creo que lo logre hoy no es el día hay un caballero que tiene ahí una manta que dice elegido te amo para que vean que línea por allá ahí está el público gritándole elegido amables amigos amables amigos porque el nivel está en contra de ellos Jesús los intereses lo mueve claro claro porque le ha ganado a todas sus gacelas a todas sus gacelas se las ha ganado y vean la forma como proyectan ahí este que es el mejor luchador del mundo este que es el pirata que sube a la segunda que proyecta Jesús lo esperaron con las suelas ya lo que por cierto ya le hace falta una visitadita al zapatero afuera el pirata después de zapatada a las cuerdas ahí está el aplauden no lo niego no lo que queda una de otra no 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 pero lo abuchean más no te voy a llevar a contra doctor no 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 cuidado se equivocan los piratas el hijo y el junior el gato los atrae hacia el campo de la acción y la reacción ahí está el gato debe revisar muy bien su calzado porque está resbalando pero ve lo que hace ahora Aerostar siempre con el equilibrio en juego retando a la gravedad en el aire hablándole al dios de oro y este respondiéndole de forma impactante el hijo del pirata se va a caer porque lo proyecta el gato luchador excelente luchador la máscara el equipo todo ¡qué tornillo! tornillo para atrapar a los piratas ¡qué bárbaro eh! muy bien no pero muy bien reconozco aquí está Aerostar al cual están dando barranca en alta mar los piratas dominan vean además como Aerostar se sigue resbalando efectivamente lo malo de que los técnicos no tienen para buen calzado doctor ahí se nota enseguida la calidad es la de los piratas ¿en qué momento se han resbalado? porque son zapatillas piratas ¿quieres que te diga? no arriesgan tanto como técnicos ahí está Aerostar son más prácticos está bien correcto a ver ahí va ahí va ahí va vean ustedes ahí está el vuelo somatizante para campar sus contrarios el exilio se lanza así en su estilo mortaleando hacia atrás se va de largo con el paquete total lo va a cerrar elegido doctor Alfonso Morales ahí está cuerda 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 dos hermosos dos 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 pero manda dos a un millerriero de asistencia de Javiercito está en el rey de Javiercito y la gente está en un grito está en un grito que se soñe en el rey está la respuesta del ejido va a tener que lanzarse no lo va a dudar está en su tierra en su pueblo ¿qué pasa aquí? ¿qué es lo que ocurre? se tropezó ya me ha mostrado las caderas estaba un dicho no le puede pegar al referee es un rufián va al foul va al foul y el copete es como está uno dos tres los rudos los rudos los rudos el bombón asesino y el atrás qué bueno que tú no eres motivador a ver a ver no habíamos dicho de las suelas de mala calidad se rompienza solo el elegido no seas tendencioso ganar a los rudos en la repetición se va a ver como le mete la cadera y inútil de copetas a la sala es inútil luchar contra asesinos en la secundaria el enlace amarrado pobre cochino ahí está el señor copetas es un truán no está el bebé pero vean ustedes lo que hace hasta aquí todo bien el golpe de antebrazos efectivo como el tal pero la historia que tú cuentas Arturo Rivera ni un pequeño de meses te lo puede creer vean ustedes el vuelo el vuelo así lo interpreta el estar trataba de girar lograr solamente la mitad de ese tiempo pero la cabeza durísima es un golpe que se da y vean nada más el uno y medio qué buenas son efectivamente pero no hay que ver los zapatos cuando en el momento del descenso estos hombres vean nada más este vuelo el somatizante descenso impresionante increíble vean otro ángulo Jesús ahí lo tenemos doctor vean usted cómo se suspende en el aire y el efecto subatizante cae sobre su contrario a todos a todos los aficionados que están observando esta es la tropelía más grande que se haya visto en este año allá está la cadera allá está la cadera se mete en el viaje Rivera se mete en el viaje cierto vamos no ¿cuál paul? serio que ya su ceguera es progresiva qué bueno que a mí me operaron y sabes quién me recomendó al médico Javier González de aquí de Monterrey por cierto le mandamos un abrazo el güero todos los domingos hace aquí mucha felicidad en la arena de la pura felicidad quiero nada más a ver uno no vio el paul dos no ve nada se mete en la batalla y entonces ese es el resultado Arturo a mí no me vengas con tus argumentos que ya nadie te cree fíjate cómo nadie te cree el finiquito se ríe le ríe copuetes al azar puede ser Tenevisa Deportes presente en Monterrey, Nuevo León Tenevisa Deportes los rudos como caballeros como caballeros le invito a que le veamos como tales por favor como me da gusto ver el coraje que les da no poder tener un campeonato lo único lo único lo único que te voy a decir es que tú hoy no luchas no luchas no luchas no luchas no luchas cálmate por ti lloras sabes que no 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 ánimo no 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 espérate ánimo sabes que no no te puedes ir al brazo yo sé que te traicionó y esto hermano pero vamos a pelar no te odias lo vamos a pelar sabes que vamos a vencer lo vamos a echarle ganas yo no sé que voy a hacer para animarlo ya no sé que hacer están viendo a lo mejor al mejor concepto que ha dado tipo A Psycho Clown Combi Clown Somos Psycho Sí Los altos somos los únicos y originales payasos que hacemos sufrir a la gente hacemos sufrir a morir y nunca van a reírse de nosotros porque nosotros nosotros amamos destrozar a nuestros rivales sufran nosotros sufran sufran porque ya llegaron los Psycho Circles queremos decirle a todas esas tercias que andan detrás de nosotros que nunca van a poder derrotarnos porque somos mejores que ellos y que todos ustedes porque nosotros somos invictos Psycho Sí y las figuras comienzan a destilar de esta manera este caballero que también pertenece a la escuela del aire a la real fuerza aérea con capacidad y categoría presentamos a el ángel la alegría de la caravana multicolor hoy en la hermosísima fundada del norte le da la bienvenida a este que el gladiador tres veces estelar y amo del color señoras y señores que le digan la lucha a todos los niños de Monterrey el enorme alevige con juige señoras y señores aquí llega con todo su glamour y caladura la nueva sensación de la lucha libre listo para conquistar con sus meneos de cadera y al ritmo del rock and roll el concepto que vino a cambiarle la cara a la lucha libre marévolos juanes mundiales y similares 129 chamacos secuestrados eso no es cierto que tengan 120 163 victorias eso no es cierto ah caray traía yo el otro dato ve aquí a verdaderos juanes ay doctor vaya más con ustedes psycho clown zombie clown clown killer clown lo caigo circo 163 lucha sin perder eso no es cierto ribera eso no es cierto hasta en la FIFA hasta en la FIFA lo reconoce eso no es cierto de la victoria 163 por dios aquí 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 es el papá que es el papá que es el papá que es el papá de los tres a ver yo le preguntaría al porqui ¿dónde está el bebé? lucharon a ganar los payasos su victoria 164 seguro que sí señoras y señores presentamos a los capitanes lucha a una caída por el concepto más ganador en la historia de la lucha invito desde su nacimiento capitán por primera vez en la historia de la lucha libre porque el ángel alebrije y cuije determinan que la lucha se la dedican a todos los niños aquí por lo tanto el capitán del bando del talento el enorme rey del rock elbis porqui muy feliz ahí lo tiene justamente a super super porqui ahora conocido como elbis porqui un importante señalamiento sería que estos payasos nuevos payasos del siglo 21 están a punto de igualar y romper la marca de los anteriores payasos 164 llegarían entonces si romperían aquella vieja y gran marca era 166 no estoy de acuerdo pero si tu lo digas oye Jesús tu eres un agente coherente como le haces caso a Rivera que 166 si ya me quiere confundir ahora resulta ahora cuántos llevan ustedes síganle vamos a ver no me voy a meter con ustedes gracias compadre y has hecho una gran decisión este es elbis porqui que sale con un traje muy al estilo de aquel elbis el Raider Rock aquellos conciertos en las vegas doctor legendarios donde usted seguramente tiene efectivamente elbis por el y se presentó en el gil donde las vegas amables amigos aquí estamos arrancando esta que es la caravana es del arco más fuerza que nunca desde Monterrey no volvió la cuna de aquel inolvidable chubigar de la caravana mejor conocido como la tonila jackson es increíble ribera que está en tres acabando con el figurón no 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 como lo es alebrije es el único capaz de mover el cuadrilátero con un solo golpe ya lo verán ustedes cuando haya proyecciones contra las esquinas mueve el cuadrilátero por centímetros es su potencia y su poder de los nuevos arqueros del espacio ahí está alebrije y cuije caballeros en toda la extensión de la palabra se acompañan del ídolo Elvis Porky y del super esteta el ángel y los tres payasos psicóticos se están atacando al más bebé de todos ellos a base de puntapiés puñetazos dichos dicharachos albures calambures de todo le dicen y con exas lo amenazan de secuestro pero para él nada nada lo detendrá que pasada en todo en todo fíjate que estatura tienen los payasos pero como de veras tienes el ánimo en distraer hay tres contra uno y chacas hay de que estatura porque no lo consiguen a Jesús y te constan en alcuije para que ya es inmútil cuando no lo destruyen miren nada más este es el asesino el chile aclao son tres si son tres payasos tiene que toda la razón ¿por qué no censuras este acto vandalico? ¿por qué lo voy a censurar si están tres contra tres? que no se metan los otros no es mi bronca miren nada más a la alebrije le están dando ahí están los tres payasos ya lo consiguen ¿ya? ¿y qué? ¿cambia algo la historia? tienes que censurar la intromisión Rivera censuro que alebrije esté todavía vivo en el cuadrilátero tiene usted toda la razón doctor vámonos y va para arriba le están dando sabroso al alebrije es un concepto este de los psychocircus que vino a revolucionar el mundo de la lucha libre ¡qué manera de destrozar! así se hace somos maquines hay que planchar una plancha que parece ahí está ahí está un pepe un paso a ver diga algo no lo señala Pepito mi querido doctor hay que continuar y el criterio de la gente que lo está viendo ¿dónde lo dejas? ¿lo subrayas? ¿lo ignoras? pero ¿cuándo? ¿dónde hay paul? vamos a ver mira nada más ahí está su angelito ¡jajajajaja! ¡muchas gracias! ¿sabe qué doctor? ¡gabiota! amables amigos aquí tienen ustedes una historia la cual ya nos tiene harta vean nada más el pequeñito ¡lo van a matar! ¡lo van a matar! ¡Jesús corrió! y lo arrojan fuera del cuadrilátero tendría que descalificar con Pepe Casas ¿eh? ¡ah! que plancha le acomodan muy a su tamaño muy fuerte y da un golpe de coro ahí el golpe del antebrazo correcto y ahora la guillotina para el mini Super Z lo van a encostalar no es la primera vez no es la primera vez que se vaya al costal así como encostalan a los chaparritos a los retornos del matutino express doctor saludos al rufián de Esteban Arce efectivamente Esteban Arce vaya colaborador que tienes por Dios por Dios ahí está encostalado ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! llega el Porqui ya lo encostalaron doctor y llega Elvis Porqui y parece que se va a salvar en esta ocasión de la encostalada pero no así de la derrota llega el alebrije a salvar a su pie el escudero el cuije el ángel el ángel el Porqui y todo faul 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 el malvado chaparro super mega faul el malvado chaparro hasta ahorita no ha marcado nada por lo tanto no existe como ya lo habíamos cortado no, 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 si no sea tendencioso no, si es tendención sí qué bueno que ya Santa Claus no le estrenada porque si les trajera a ustedes estaban borrados automático de la vista ¿cómo lo va a ser Paul? hay una repetición y hay un día no, fíjate que repetición si hay un día es para repetición ¿no? no, porque estamos bien apurados como la gente apoya a Porqui Jesús se ve que la geometría no fue lo tuyo Rivera no fue lo tuyo y en el vasco de Quiroga por Dios qué bárbaro con García Formenti ¿te acuerdas? sí, don Enrique García Formenti que pasa ¡ay! se paró esto Zúñiga Zúñiga no, man no hay Pauli no lo consignan hay este intromisión son tres inocentes payasitos que habitan en la serranía y miren nada más el Porqui toma a uno de ellos y le pone el crush al Killer Cloud y ahora ¡ay! lo trata si así trata a sus hijos imagínate pues así debe tratarlos para que se les corte el carácter sobre todo si se van de otro bando y también a este hombre no, no, no este es Killer Killer Cloud mira nadie lo había podido cargar así hasta que lo hace el ídolo doctor Alfonso Morales Elvis Purti enorme la gente se la entrega ahí aparece el zar de Cadereita hoy aquí el zar de Cadereita Manolo Villalobos un regio número uno de la lucha libre de nuestro país Jesús Zóñiga González que buena que ya se fue Rivera no, es que me están diciendo Unice Elsa y Lucy le mandan muchos saludos al zorro que lo apoya pues ahí está Juan me fui estoy viendo estoy ya apuntando la 164 doctor 402 tú le das crédito a esto vamos a ver pagas la cena si no pagas la cena si ganan los payasos mira como debil hacer es ya ven es la piel de Judas mire 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 cuando le den pongámonos con peps ahorita déjeme déjeme que viva esos 15 segundos de gloria pero si no le hacen nada yo me encargo doctor yo voy no te dejamos salir guerrero traemos primero los pateos y luego los investigos traemos al príncipe santi para que te aplique voladoras planchas desde la tercera no quieren luchar mira no 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 quiere luchar está muy grandote ya ve el ángel ya él sí él sí respeta las jerarquías ahí está el ángel pues si no tiene apoyo el público dice que no lucha porque lo ve mismo ni modo para morir un nacido hermano santo ahí te voy ofreciendo una disculpa se estrella contra una barda así como los indocumentados con la border patrol ahí está y ni se mueve esto es normal arturo es normal tiene tallas más pequeñas que el killer no lo va a poder levantar está difícil pero mira ante esto David mostró su capacidad para la batalla en ese entonces no había la tetra hidrocarabinol no seas no seas de vera Rivera mano qué joder por qué se quedan callados porque es indignante por dios pues sí gale nárrele por favor ven nada más ven nada más esto es lo que quieres que narremos el abuso ahí está el abuso eso es abuso sí bueno patadas que suelen surtir efecto en otros de menor talla pero para este gigante apenas le van haciendo perfecto está bien arturo yo nada más digo porque el doctor ya ves que se pone como este bueno el ángel proyecta no alcanza a lastimar todo lo que ahí está al embrije para apoyar a la causa así debe ser si estás en equipo tienes que trabajar claro yo estoy de acuerdo todo el doctor se pone como un ergúmeno cuando son trernudos y aquí le está fallando y viene el tope vamos a chipilar con una raíz de montecolor a través de la televisión de Puerto de la Caravana voy a montecolor cuando aquí derrotar es el bisporque pero pasa de frente de forma extraordinaria con una técnica excepcional y le ponsáis Jesús ahí tienen ustedes lo mejor que tiene el bisporque y su abdomen prominente mostrado como defensa y ataque ¿y qué perro le pones este encrochazo? impresionante ¿no doctor? pero 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 bien dicho esto fue chiquito uno dos uno seis cuatro los rudos los rudos los rudos se colocan En el número uno Se coloca en el segundo 10 Es decir, en lo que más Alto se puede, en la cima No hay un acta notariada De las victorias, es puro cuenta de Rivera No hay un acta notariada ¿Dónde está el acta notariada de Rivera? Voy a hacer de cuenta que no escuché No, dime, ¿dónde está para que avales? Uno, seis, cuatro Y con lo que diga yo basta Vamos a ver al ángel En pleno vuelo Es hermosísimo vuelo Y la capacidad que tiene física El payaso para detenerlo, ¿eh, doctor? Porque no es nada fácil Bueno, tu capacidad para detener Con este tamaño te dan Por eso, pero hay que tenerla, doctor Era de esperarse, era de esperarse La combinación de alebrije para conectar También al zombie clown Y lo importante aquí es que Aquella historia se acaba Una nueva idolatría comienza 164 batallas ganadas Vamos a ver hasta dónde llegan estos payasos Aunque ese vuelo, doctor Estuvo chipilón Pero ganador Repetición Raca, raca Chipilón 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 Está llorando el Porky Y la plancha para Super Porky Chipilón, pero ganador Rinden a Porky y su equipo Se van a 164 batallas Indictos Nueva marca Por el Rey ¡Viva el Rey! La historia comienza Y no luchas Porque para mí Tú estás lástima Si tú me presentas Un certificado médico Donde diga Que estás apto para luchar Luchas El día de hoy Si no Las cosas Se hacen En esta empresa Como yo digo Cuando yo digo Y a la hora Que yo Digo Hola, compadre Oye, dígate Que me acabo de enterar De que esto es Esa Ruleta O Donato Claro que sí Yo le dije Licenciado Que lo que quiera Mi padre Tu cinturón no me interesa ¡Mesías! Voy a acabar contigo Yo no te voy a perdonar Como lo hizo mi compadre Yo sí recuerdo Las quemadas Las mías Lo de Charlie Esto A mí no se me olvida Si tú no No te preocupes No te preocupes, compadre No vengo por eso Yo vengo por el licenciado Y yo no lo voy a perdonar Déjame decir una cosa Yo no me preocupo Pero espero En verdad No vayas a con chiquita Porque si tú estás en el camino No, espero No vengo por el licenciado No vengo por eso Suerte y chiquitas Vamos bien Vamos bien Estamos en el punto Donde vamos a poder Obtener una oportunidad Para el campeonato Vamos bien Estamos en el punto Estamos en la zona Espérate Espérate Yo sé, yo sé Que esos campeonatos Van a llegar a nosotros Pero ahorita Mira Tengo aquí en mi corazón Tengo aquí en mi corazón Una espina bien clavada Y tú sabes quién es Yo no aguanto más Esto tiene que tener una solución Esto tiene que tener una solución ¿Sabes quién es? Es el espina aquí en mi corazón Nos traicionó Mi compadre No sé qué pasó con él Yo estaba esperando que él regresara Y que él viera Se diera cuenta Que los Next Camp Power Iban a seguir siendo los número uno No creo Si es que ¡Go líder! Vas a ver Esa espina Aquí en mi corazón Te la voy a encajar Para que veas La verdadera Lucha Extranjera Esta es La región Extranjera Extranjera El mejor bailador de rap del mundo Y su nueva sección Quintena M innovation ¡Vean, normal! Lo que es bailar Hey, votre Dance ¡Dance! Vean ¡Yeah! ¡Quulo ser! ¡J0000! ¡Viva! Y le acompaña el terrible... ¡Medicón! ¡Mi hermano por siempre! ¡El O aquí ya es miembro de la legión extranjera! ¡Y es simple y sencillamente un volcán en erupción! ¡Ciento veinte mil guas de violencia! ¡Guau! ¡A la escena! ¡Electro! ¡No! 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 Señoras y señores de los Hill Brothers, ¡El Monterrey tiene un lugar bien ganado! ¡Aquí está para que todo el público lo vea y compruebe que no hay legión ni secta ni menos fundación que lo detenga! ¡Aquí está! ¡Don... ¡Jesman! 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 ¡Jesman me cae bien porque también odia al cibernético! ¡Y a ver con las manos arriba! ¡Todos y todas así! ¡Eh! 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 Como capitán de la otra esquina, señoras y señores, indudablemente el caballero que por traición merece el cariño y el aplauso... ¡Dolch Chisman! ¡Señores y señores! ¡Como referir! ¡El impartidor de justicia exacto! ¡El enorme Fernandito Landa! ¡El tirante! ¡Este Jack Evans es sensacional! ¡Nos tenemos que poner de pie porque en la apariencia hay mucho rudo, ¿no compadre? Sí, así es. Este caballero va a ser una combinación de lucha brasileña y breakdance, que es algo muy suigénero. ¿Sería la capoeira? Exactamente, doctor. Doctor. Sí, señor. ¿Estará usted de acuerdo, y creo que Jesús también, que por el tipo de físico y la estatura, estos luchadores, vean nada más, es fenomenal, vean. ¡Baja, toro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hay que ponerse de pie, como decía el maestro Don Ángel Fernández! Por la estatura y el peso en Estados Unidos, los desechan. Pero la lucha mexicana, mega bienvenidos. De hecho, les informamos que ellos dos se quedan ya a vivir en México con un contrato. Vamos a la repetición, gracias, don Raúl Villarreal. Vean esto, lo que decía Jesús, de la lucha brasileña. Los dos se quedan en México y la güera se va conmigo. ¡Ah, caray, cómo te arreglas! Ray Ziboy lo quiere conectar y apenas lo logra, se le mueve, pero ahí lo atrapa todavía. Tiene demasiada fuerza, agilidad, elasticidad, plasticidad, como usted lo quiera llamar. Ya que va a ser un fenómeno de la lucha mundial y esta es la mejor plataforma que ha pisado México, doctor. ¿Cuántos luchadores estadounidenses, doctor? Vienen y... para nada. Pero esto... Sí, mira, ha señalado por primera vez en tu vida algo exacto, un hombre que no tiene la antropometría, no tiene las características físicas para trabajar en Estados Unidos y sin encargo como punta Jesús. Tiene una psicomotricidad y una elasticidad excepcional. Aquí tienen... Oye, este Teddy Hart se presentó aquí en Monterrey, ¿no? Efectivamente. Exactamente, doctor, como usted bien lo recuerda. Aquí está el último gladiador. El último, pero ya después de eso ya lo... Ya bailó las lentas. Esta es una tercia que ha podido conjuntar el... El comandante Conan, doctor. Ya, ya tenía. Ya en la legión extranjera. No, mano, pero que se te quemaban las habas. Las dos y te las sacabas. Jesús, por mencionar al comandante Conan, por Dios. Sí, no hay oportunidad que se desaproveche para mencionar. Pero él es el líder de la legión extranjera. No se impereces. Esta es una lucha diferente, Arturo, por el amor de Dios. Exige al público que seas coherente y nos digas qué está pasando en el comandante. Pues una golpiza al último gladiador. Nada más. Y dice... ¿Tiene una fundación, doctor? Sí, señor. ¿Como la tuya? La fundación Hart. Que se dedica a explotar chamanos. Como la... En tu caso, pura dama, pura dama. Vámonos, vámonos. Miren nada más. Ahí está triple codazo. Y ahora un candado al cuello. Que se zafa el último gladiador. De los Mexican Powers. Que tienen mucha ascendencia con el público. Aquí está. La que inmortalizó. Fortalizó Rey Mysterio Junior como la 6'19. El mejor luchador mexicano en la historia. En la Unión América. Ahí, ahí, ahí. Dos nada más. Rivera deja de desvariar, por Dios. Sí, tiene razón. Ahí me descoqué. Ay, ay, ay. Márbaro. Uy, qué golpe. Le ponen a Teddy Hart. A ver, dime una cosa. Tiene trabajado en un pay per view de la calidad de la WWE Mexicana en Estados Unidos. Solamente Rey Mysterio. Solamente él. Y el mexicano que yo. Claro. Yo también en San Antonio. Hace años, pero le echan bien. Aquí está el último gladiador. Vea, doctor. Vea. Uy, qué manera de clavarlo. Este Teddy Hart es bárbaro, mi querido. Jesús Ollega y González. Gracias, el querido. Bueno, así es el Chezman Darkest Man. El caballero de la oscuridad para venir y poner el orden sobre el cuadrilátero. El caballero de la oscuridad para venir y poner el orden sobre el cuadrilátero. No importa lo que es secta, fundación o legión. Él va sobre lo que se ponga enfrente. Nada. Ah, está fuera. ¿Qué le pasa a la blondi? ¿Por qué se entromete? Esto es de hombres que no se meta. Déjala. Sea atendida por usted, doctor Alfonso Morán. En este momento vamos a dar respiración de boca a boca porque se ve que está cianótica. Falta de oxígeno sobre ese sac. Doctor, déjala dada en paz, por favor. Tiene quien la defienda, sea yo. Va Teddy Hart. Chezman le coloca una patada. La famosa del cabrito que inmortalizara Larry. Doctor Orlando buscando a la Jenny mientras vemos aquí esta agilidad, estabilidad. ¿Y qué manera de darle el club fly y voltearlo? Parecía muñeco de trapo. Y es Electroshock. Qué bárbaro, qué buen fin. Electroshock tuvo como un impaso en su carrera, doctor. Sí, señor. Pero regresó, se instaló y está impresionante. ¿Cómo regresará? Con más fuerza que nunca el extraordinario Charlie Manson. Te queremos, Charlie. Saca la casa. Ya falta menos. Descansa, descansa, relájate porque aquí tienes tu lugar y todos te estamos esperando. Exactamente, Charlie. ¡Exactamente, Charlie! Ya es un día menos, hermano. Te falta menos y te extraña el escoba y el recogedor. Y qué clase de golpe le da a su hermano a su rival. Miren, nada más, Jack Evans. Felicidades a la familia Roldán. Roldán Peña, por este tipo de adquisiciones. También el último gladiador es un excelente luchador. Lástima que sea de los Mexican Power porque si no sería muy bueno. Una característica que sale sobrando porque la calidad se impone, mi querido Arturo Rivera. Aquí tienes a Jack Evans, que si fuera técnico sería espectacular. Pero ando en los caminos que tú siempre has, bueno, pues, prometido. ¡Qué bárbaro, qué bueno, doctor! ¿Este hombre conocerá la palabra miedo? No, absolutamente, amables amigos, don Raúl Villalier. ¡Vean nada más la forma! Unas patadas de cangú de cangú. ¡Y plancha! O sea, vamos. Patadas de cascada y exactamente haciendo contacto hace el giro Raúl Villarreal y Javier Cielo. Oye, por Dios, man. ¡Qué foul! ¿Cuál foul, doctor? No. Fue un terrible castigo, pero jamás foul. Solamente dos está ahí. Uno de los Mexican Power. Crazy Boy. ¡Qué bueno que se impone! ¡Qué bueno que se impone, Fernández Tolanda! Ahí demuestra el carácter y la experiencia adquirida. No puede dudar frente a cualquier rudo por cara fea que le ponga. El Rulancín, el ídolo del pueblo, se va fuera del cuadrilátero. ¡Vo tal bebé! ¡Aquí estoy! ¡Ah, bueno! Este es el último gladiador también de esta agrupación de los Mexican Power. También le gusta la lucha ruda, la lucha extrema, la lucha espectacular, la lucha especial. Castigos a aquellos que nadie se imaginaba. Los Mexican Power lo trajeron a México. Aunque vimos con Chisman, recordarás a Arturo Rivera allá en Durango, lo vimos también. En otros lugares, Chisman haciendo luchas con escaleras y también con vidrios, con tornillos, con tachuelas. Lo recordarás muy bien en Jaume. Exactamente, sí. Chisman no es un hombre que conozca mucho el peligro. Pero también hay que señalar que en este momento, doctor, en la división de los Hell Brothers, extrañando, como hemos dicho, a Charlie Manson. ¡Ay, caray, qué hace ahí, reina, maico, ¿y qué onda? ¡Vámonos, zapatazo! ¡Oye, le puede, le puede, oradar el coco, tiene tacones de metal, por Dios! ¡Déjela, doctor! ¡Como déjela! ¡Déjela lo que haces! ¡Pobre té, dejarlo! Tienen sometido a base de taconazos. Ya está lanzándole el tirantes, eh, a la güera. Tirantes, no me vayas a salir porque... ¡Ay, tú quítala! Ah, sí, seguro. Y la güera ya le hizo un caso que ya se fue, eh. Es que no tiene español. Para ella es como diciendo, está bien, quédate. Bueno. ¡Mire nada más cómo la güera! ¡La güera está agarrándole la pierna! ¡A Crazy Boy! ¡Ahí está! ¡Esta fabulosa Blondie, doctor! ¡Efectivamente la número uno de la comanda! ¡Mira, mira, mira nada más! ¡Y esta es la desdreña! ¡Sobre de ella! ¡Venga, Crazy, venga sobre la Blondie! Y mira nada más, lo que logró fue distraer a Crazy Boy, eh. Claro, ese es el trabajo que tiene ella. Trabajo sucio. Sí. Sí. Además de echarle, pues, exapila su trabajo porque viene elegante, mente vestida. Ayuda a su patrón que es el señor Hall. Recuerde Juegos Olímpicos, solo al estilo del que sabe, Televisa Deportes. Efectivamente, ya falta menos para Beijing 2008. ¡Ah, caray! ¡Mira el error, doctor! ¿Cuál error, mi querido Arturo? Al contrario. Sí, fue lo cierto de la batalla, los aciertos de los técnicos. ¡Se te pasa, se te pasa, Rivera! ¡A ver nada más! ¡Ah, está Castalejar, que está cayendo para acá, Crazy Boy lo someta! ¡Ahí aparece el último granador, un hombre de un gran físico! ¡Es que ya está a punta de la... ¡Qué brutal, no se vaya a cortar la lengua, eh! ¡Qué bárbaro, qué rodillazo en la lengua! ¡Está sangrando inmediatamente, eh! Sí, está sangrando. ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Vean nada más a dónde van las rodillas, eh! ¡Uy, a la lengua! Bueno, a la boca. ¡Y está sangrando de la lengua terriblemente! Bueno, ya que van... ¡Es que por eso le decimos a los niños, nunca practiquen la lucha libre! ¡Veanla! ¡Ellos que son profesionales, vean! ¡No, de hecho, es la barbilla, no la barbilla! ¡Qué bárbaro! Amortal hacia atrás, con gran espectacularidad y mucha dificultad. Último gladiador, lo logra, giro, giro, giro. Quebrador en todo, ¡oh, lo alto! Chisman lo hace pedazos a dedicar. La fundación está en peligro. ¡Súbete, pega! Los conradores están amenazando con ganarle a quien se les ponga enfrente. ¡Uy! Se entromete el aún herido, trastabillante, pero decidido, Jack Evans, doctor Alfonso Morales. Amables amigos desde Monterrey, Nueva León. Ahora está aumentando la temperatura. Para el día de hoy conocer cuál será el hombre que se enfrente a este que es el farsante de la forra. Mientras tanto, aquí tienen ustedes. Tiene nada más herido y todo. Pero qué capacidad tiene, doctor, cómo se lo lleva. Es impresionante, le pone un puente olímpico. Una rara dos, solamente dos. Pero qué capacidad tiene este chamaco. Mis respetos. Será la figura 2008 hasta el momento. Efectivamente, salvo lo que opine Jesús Zúñiga González, próximo alcalde de Tlaquepaque. Y aquí tenemos una demostración, doctor Alfonso Morales, de la gran capacidad de la idea que tiene de la lucha libre. Ya que Evans y que impresiona, que espanta de valiente definitivo. Se puede ganar ese galardón. Se zapó, se zapó. Se zapó del castigo de Tlaquepaque. ¡Ay, con el triunfo! ¡Equivocación! ¡Tremenda equivocación! ¡Duda, Chesman! ¡Aprovecha Teddy Hart! ¡Y prepárense a ver este poema en el aire, lo que hace Teddy Hart, lo que ha impresionado a México! ¡No, no, no! ¡Esto ya se sale! ¡Vámonos al manicomio! ¡Uh! ¡Qué bárbaro, Bill Médico! ¡Triple mortal, amables amigos! ¡Como los que tirara Carlitos Giron hoy en España! ¡Amables amigos! ¡Solamente la caravana es de darle oferta! ¡Este tipo de lucha espectacular con gladiadores estadounidenses! ¡No de muy buena talla, pero con una clase triple A como mandan los cámaros el Dr. Paco de Saguirón! ¡Está arribando a la plataforma! ¡Esto es para la historia, Arturo Rivera! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡La legión extranjera! ¡Y el afuera! ¡Aquí está celebrando Jack Evans! ¡A pesar de la lesión, no permite la asistencia! ¡Porque primero está celebrando! ¡Primero está viendo la reacción del público! ¡Se queja también Cresciboy! ¡Un fuerte golpe en el tórax! ¡Vamos a la repetición! ¡Ahí la tenemos claramente! ¡La primera manifestación de espectacularidad de Jack Evans! ¡Impulsándose sobre el hombre castigado! ¡Y después cayendo sobre el planche! ¡Último gladiador! ¡No conoce el límite del peligro! ¡Mira nada más este vuelo! ¡Cómo se impulsa de las cuerdas! ¡Ya que va! ¡Y respetos para el último gladiador! ¡Porque ha aguantado candela, doctor! ¡Como pocos! ¡Y ahí está! ¡Lo tenemos al último gladiador con ese portal hacia atrás! ¡Amables amigos! ¡Esta es la alternativa para último gladiador! ¡Un hombre que tiene talla de excepción! ¡Esta es la imagen retardada que nos manda! ¡Para el análisis Raúl Villarreal! ¡Vean nada más el momento en que le están cortando el mentón! ¡Con todo y las rodilleras le hacen un herido exactamente y de frente! ¡Uno, dos, tres! ¡Grado de dificultad elevadísimo! ¡Desde que ya lleva! Hasta el queridísimo Fernando Platas lo calificaría con un 10, ¿eh? Porque es de un grado de dificultad excepcional y luego vea nada más Con una rana para terminar en el toque de espaldas ¡Bien ganado, ¿no, compadre? ¡El beso! ¡El ósculo que marca una pausa! ¡Señores, señores! ¡Regresamos! ¡Lucha libre! ¡Triplea! ¡Momento, momento, momento! ¡Aún! ¡Aún! ¡Aún no me queda claro! ¡A mí no me asusta! ¡No me asusta! ¡Yo no puedo luchar! ¡Pero ni usted! ¡Ni nadie! ¡Bueno! ¡Podrá quitarme el derecho! ¡A que me sustituya! ¡Alguien! ¡De mi mismo peso! ¡Y categoría! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy de acuerdo contigo ¿Y quién es ese de tu mismo peso ¡Y categoría? ¡El licenciado! ¡El licenciado! ¡Có! ¡Las! ¡Ok! No tengo ninguna objeción Que luce con Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No vas a estar? No puedes luchar No puedes luchar No puedes luchar No puedes ¿Tú crees? ¿Qué tú crees? Que este tipo no me venga Y deja lo que hizo Lo que pinta ¿Mi sacrificio, mi esfuerzo, mi sudor Mirá, 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 mirá ¿Te quedaron? ¡Torro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, tú, todo! ¡Todo mundo hasta él no sabe que yo soy! ¡El espectador número uno aquí en tu campeonato! Pero esas son las acciones de un hombre desesperado Él me quiso con este triple A y no pudo Y ahora se quiere meter en tu cabeza Tú siempre has sido el asesino cerebral No dejes que se meta contigo Porque él sabe algo La adicción sabe otra cosa Y los luchadores saben lo mismo Que la legión extranjera es superior a triple A Entonces, te necesitamos ¡Envocado! ¡Poques! No más a lo chavo No me voy a decir lo que es ¿Tú crees? ¡No me voy a decir que se meta en tu cabeza! ¡Excuse me, ¿qué? ¡Todo! 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 ¡Se enfrenta en primer término la parca y el Mesías! Y salen los tres referis, si se dan cuenta, doctor. Es otro detalle importante destacar. Exacto, don Pepe Tropicasas, Fernando Landa, el hijo de Tirantes y el don Raúl Copete Salazar. Don Raúl. Y ahí es para dar fe de que absolutamente no queden exactamente en lo que es la ceja de la plataforma de 6x6 y hagan contacto con la superficie que está circundando este cuadernáculo. ¡Mamá bien, amables amigos de Televisa Deportes! ¡Hacia los Juegos Olímpicos de Beijing! ¡La cobertura más importante de la República Mexicana! ¡Cuándo aquí tienen ustedes a esta que es la parca! ¡Saludos a este Hermosillo, honor al enorme, enorme presidente del comité de aficionados de Hermosillo y de la parca! ¡El enorme titino que se soñó que ha contado! ¡Felicidades al vecino! Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Hay un minuto y medio que tendrán estos dos caballeros para demostrar quién es el mejor y después seguirán sumando los otros luchadores que tienen que son el total 10. Exactamente. Bueno, son los dos primeros. Esto hubo un sorteo previo, ¿no? Cada uno de los luchadores que en presencia de don Joaquín y Dorian Roldán fueron sacando una bolita, una esfera, donde ellos elegían el lugar. Así que parca y Mesías les salió el 1-2, por eso los dijeron. Aquí viene el tercero, pasó un minuto y medio. Para ser eliminado en esta ruleta rusa tendrá que salir por la tercera cuerda, por arriba de esta, y caer hasta el piso. Pero de otra manera seguirán en la batalla, estamos rumbo a verano de escándalo y de esa música. Y es de la secta del Mesías. Y esa música amenaza a la tormenta. Exactamente. Porque está llegando al escenario. Vean nada más la idolatría que tienen, claro. Porque son rudos. Y porque él es de la legión extranjera. Darko. Que le empieza a atundir a la parca. Ya se estaba saliendo Ricky Banderas, pero como todavía está en la ceja del cuadrilátero, no queda eliminado, compadre, doctor. Por eso está ahí Raúl El Copete, Salazar. Amables amigos, esta es una innovación de la caravana Estelar Triprea. Vean nada más cómo empezamos, con qué temperatura. Tiene que salir por encima de la tercera. Pero lo importante de esto, lo importante de esto es que va a ir subiendo la temperatura en el momento que llega la sumatoria de los elementos que aparecerán cada cuando, querido Jesús. Minuto y medio. Ahí está. Bueno, pues nuestro compañero Artur Rodríguez le manda saludos a Reyna Camacho e hijo. También por aquí anda Yuri de la Rosa de Nuevo Laredo, su familia y la familia Berestrada de Zacatecas. Felicidades a todos ellos. Viendo la pasión que despierta la lucha libre triple A. Vamos a ver qué sucede ahora. Son dos contra uno. Tendrá que aguantar la parca, por lo menos lo que falta para completar minuto y medio. Y veremos quién sale. Ojalá que no sea otro sectario, otro rudo o alguien peor que eso. Oye, el que se porta muy bien ahora es Rodrigo Barba, que viene con su esposa, el promotor de Saltillo. Ahora sí. Siempre se porta bien Artur. Siempre. Ajá. Pero no consignan que son dos contra uno. Por eso, doctor, porque en el sorteo salió como uno. Por eso, por eso. Diez segundos para que salga otro. Eso ya, que estaba estipulado, doctor. No son dos contra uno. Así se dio el sorteo. Por eso, pero eso tiene alguna modificación. No son dos contra uno. Aquí viene la música. Por lo que podemos escuchar. Se trata de Black Abbey, no es amigo. Y sigue en amigo. Es Chavio. Juego y no es diablo. Aquí está. Este oriundo de Mexicali, doctor. Y creo que a la marca no le va a ir muy bien porque ya lo tiene. Ya lo tiene para rendición. Aquí está Black Abbey. Es increíble lo que estamos viendo. ¡Qué sorteo más amañado por ti, Rivera! Yo ni estuve. Sí, cómo no. No, Jesús. Compadre. Totalmente. No andábamos en las pulgas, comprando la falla. Sí, así es. Ahí anda. Pero no se quieren, doctor. Los Vipel Revolution no se quieren con la secta. Eso es un hecho evidente. ¿Por qué no lo ataca? No, no, no. Aquí no puedo. No, no, no puedo. Bueno. Ya vimos que no está para relaciones públicas el Mesías. No, pero tienes que consignarnos. No, no lo controla. ¡Qué idea! Ah, por la música es, amigos. Por la música es de la dinastía más bella de la lucha libre. Hijo del Greco. Del gran Greco. Aquí está Alan Stone. Y venga. Hay que sacar la casta y luchar primero. ¿Cuál bailar, eh? ¿Cuál bailar? Vámonos. No hay tiempo. Un, dos, tres. Ahí. Ya tres patadas. Y lo que pueda ir sumando. La bola de la altura. La, 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 la. Bueno, no tiene ni tiempo de montar en su equino. Y ahí está. Ver a la mazos cómo trae a la parca. El Mesías sigue comandando. Tres rudos, dos técnicos. ¿Qué tiene que decir contra eso? A ver, que se defiendan. A la parca le están dando una zarandeada. Que caigamos en oración. Ha sido muy prolongado el castigo sobre la parca. Ojalá aguante este minuto y medio que falta para que venga otro técnico porque él menos mal. Para que ahora sí el tiro. El tiro. Sí, ya quedó. El primero eliminado Black Abus porque sale fuera. No. Sale por la tercera. No, él quiere regresar pero bailó. No, no historia. Fuera Black Abus. Se llamaba. Ya no hay historia para él en el verano de escándalo. Ya no puede ser retador al megacampionato. Bien dicho. Qué bien lo espera Alan Stoller. Y sobre advertencia no hay engaño, doctor. Bueno, pues va a seguir el castigo exactamente sobre estos que son. Ya pasó un minuto. Los elementos, señoras y señores, más atractivos. Diez segundos ahora, doctor. Efectivamente. Aquí tienen ustedes amables amigos la forma en cómo está. Está. Parece que sacó el del tendedero. Ricky Banderas. Ricky Banderas acá. Los dos, los dos se quedan adentro. Porque en la ceja todavía es adentro. Efectivamente. Y está exactamente en este que es el segmento de Pepe Casas, el Tropy. Y en la hermandad se suma ya pasado el minuto y medio Joe Lider. Joe Lider de la hermandad de la maldad, ¿verdad? 1-8-7, así es, doctor. Y así es mi clube, Arturo. La hermandad 1-8-7. ¿Sabe por qué, doctor? No. Porque están ya señalados para el deceso. Y se va por el rechazo. Y está cayendo Oz. Está cayendo Oz en el rechazo. Efectivo y perfecto. Son dos rudos eliminados. Yo les acuento. Tomen en cuenta eso. Ahora, ahora las cosas van a tomar otro tinte. El equilibrio se va a cargar hacia algún lado, no para los rudos. Qué buena moralidad y mire nada más. Este hombre tapatío, Joe Lider, le pone un suplex pero terrible al mesías que lo deja viendo misiones, médico. Ojalá se salga lo que sí es evidente, amables amigos, que la parca se convirtió en un mártir cuando aparece en la escena. Este que es la parca número uno de la comarca, directamente sobre la rica bandera. Así es, doctor. Vean ustedes lo que hace la parca. Aquí tendría más que asfixiarlo. Ojalá se va a desmayarlo y mandarlo afuera. Uy, qué bien. Cien segundos más para otro compañero. Ya se eliminaron dos. De los diez. Creo que fue el favor de la parca, pero también que esta lucha es libreta, eh. Aquí se ruleta rusa. Bueno, si es libre, ¿para qué lo señala? ¡Ah, caray! Esta música quiere identificar. No, 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 no. Al profeta. No, no. Por supuesto. Recuerda que don Joaquín dice que no puede luchar. Yo lo estoy diciendo. Esta música quiere identificar. No, 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 no. Él no puede creerlo. No puede. Pero no dice. Dije en algún momento que viene a luchar. No tiene permiso para estar aquí. Mira lo que son las cosas. Él dijo que no podía luchar y que su representante sería licenciado con el momento. Así es. Entonces usted tiene que salir. Por favor, el comandante. ¡Licenciado, dejo! Licenciado, doctor. Porque aquí está la música. Y aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de su querida presencia. Comandante. Tomás. Santiago Espada. ¡Licenciado, dejo! ¡Licenciado, dejo! ¡Licenciado, dejo! ¡Licenciado, dejo! ¡Licenciado, dejo! contra el mesías y dan un trombo pero de esos sabrosos doctor de esos que uno quisiera ver más seguido que bárbaro mi comandante carlos santiago espadacona ojalá lo saquen lo saquen el país no se vaya a subir mira con la que sí para que se les quiero algo que sorprendes que no trae micrófono algo está ocurriendo y algo está ocurriendo dando una asesoría y la gente grita roldan roldan que barro el licenciado joaquín roldan manda al estomago para conan lo hace también con un líder y la parca entonces los tres le van a dar a conan que merecido tiene este castigo efectivamente jesús hablas con la certeza y con la honradez que te caracteriza que te caracteriza eso se llama y no es eso no es tuyo lo van a ventar lo van a ventar fuera 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 no no fuera salió rápidamente tercer eliminado y todo ruido ya se quiere y poner con el motor algo una dos tres hay que matar al marrano oye algo sacó con el del pantalón eh algo sacó con el del pantalón don raúl villarreal es venganza plena es venganza plena algo sin roldan eh oye algo se cayó aquí el guariacate el guariacate este es el luchador sorpresa de la triple A mandan al ataque a Don Chisman quien pidió mariachos yo no he dicho nada yo no he dicho nada no venga se va sobre el mesías recuerden que estamos rumbo a verano de escándalo el que quede como ganador de esta ruleta rusa es directo directo al mega campeonato en esa batalla y que verano de escándalo será en Guadalajara Jalisco venga vamos con todo 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 el mesías ya está todo pagado todo está pagado doctor Alfonso Morales es una enorme motivación y vaya remembranza de Jesús el abriláter será el retador al mega campeonato aguas el mesías está a punto de fenecer doctor pero a punto ojalá 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 ya todo mundo lo daba por difunto y va a ser el cuarto y no andaba fuerte o rudo que se guarda ah caray tiene razón eh ustedes tienen buena vista y les felicito gracias a los señores vamos ah caray y esta música después de minutos y medio que nos dice que viene ahí vamos en oración ah luchador sorpresa luchador sorpresa de la legión Headhunter hay que matar al marrano que pasó que pasó ah vean lo que hace el bebé ah se va sobre uno se va sobre otro la parca es el que más ha bueno y este y el mesías y el mesías han aguantado candela con todo llega entero el bebé Hunter y llega destrozando evidente el que llega después tiene mucho más condición y ahí está la parca que tomó unos segundos de reposo y ya le están toñendo esa canción es una canción y hay que matar al marrano no es nada contra el fielbro eh contra perdón contra este luchador es una canción que dice que pues llegan muchos amigos de repente a una casa donde no los esperaban y la mujer le dice al marido bueno como le vamos a comer pues hay que matar al marrano bueno es un canto de festividad de gusto cuando llega la familia que no se espera o los amigos clásicos amigos que se invitan solos ahí está pero como lo van y van así no 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 aquí viene así lo va proyector se va y el rumbo que menos es lo que más duró y ya le puso un estate quieto a Joe Lider parca de ganar claro y se está diciendo que se dice Suzuki que lo hace ya cambia de Rivera yo no he dicho nada no dijiste que se hace más fresco no dijo que se hace más fresco ya solo quedan ya solo quedan pocos solo pocos dos cuatro seis luchadores de los diez originales cuatro rumos eliminados hay que tomar en cuenta eso rumbo a marano de escándalo a celebrarse en Guadalajara y desde luego pero también tomemos en cuenta también tomemos en cuenta que hubo muy pocos técnicos ¡no! ¡Alan Stone! ¡qué corrida! ¡lo sorprende el Mesías! ¡no ha sido tal meta atención médica de inmediato! ahí en León donde le mandamos un saludo a Louis Lee uno de los payasos le puso una desnucadora que terminó en la ambulancia Alan Stone ya se fue hace pocos días entonces saludos a toda la gente de León hay que tomar en cuenta que él ya viene muy lastimado ¡no! no, no, no por poquito se va Joe Lider ¡por poquito! este malvado japonés que es no va a ser ni que paga el liso que está bien ¡es la piel! ¡no que ño! Joe Lider ¡no que ño, doctor! sexto eliminado solo quedan cuatro Jesús es la piel de Judas este Kenzo amables amigos es la repetición que nos manda Don Raúl Villarreal ¡no, no, no! vean brutal impacto en el coxi no, no, es terrible alguna vez yo me fracturé fracturé el coxi, doctor y le juro que no se lo deseo a nadie ¿eh? no, es imposible no, 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 no es imposible y aquí está Kenzo Suzuki el águila imperial que clase de bofetada sobre la humanidad de la barca mientras que con una de a caballo el mesías intenta acabar con Chesman pero no puede rendirlo tiene que botarlo por encima de la tercera para sacarlo del juego y obviamente de la ruleta solo un retador se atreve aquí ¡el descenso Suzuki! ¡un toque a suca! ¡un toque a suca! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no! ya lo está intentando impulsar hacia arriba y van los dos ¿eh, doctor? no vaya a ser que los dos se vayan porque están con una fuerza brutal desesperante y otro imparca sin máscara ¡fueve la parca! amigos le rematan la máscara le rematan la máscara el mesías y ahora solo quedan dos y aquí sale el retador al mega campeonato el mesías ¿cómo está la gente, doctor? está verdaderamente impactante ¿te imaginas, querido Jesús Arturo Rivera el ciber contra el gentleman ¿te imaginas? ya no se quieren ¡ahí está el tacle! ¡eh! el tacle del mesías que saca fuerzas de flaqueza fue el primero en entrar y puede ser el que no salga y con ello puede ser puede ser que la historia sería un duelo soñado, ¿no? único e histórico sería un duelo en donde el primer mega campeón le... pues ahora sí le pelearía de frente al actual mega campeón ¡ay! no se quedó aguas mesías aguas hay que matar al marrano no, no estarán de regreso tú sabes que todos te enseñamos rumbo a verano de escándalo ya está dicho retador oficial y aquí viene el invitado especial de la noche hay que tomar en cuenta que ya hay unas discusiones entre los hermanos del infierno ¡deja de estarlo denostando! ¡Rivera! ¡samo' acá chiquilla! ¡Vive! ¡es la máxima figura de la lucha libre! ¡ay! 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 y porque ya no es tu cuate de lucha te dedicas a denostarlo mira, no le quiere dar la mano no le quiere dar la mano y no es cosa mía porque Chessman y me uno a Chessman no le puede dar la mano yo estoy con Chessman porque ya es un enemigo en este momento ¡claro! ¡claro! y se va y tiene dignidad claro porque el cibernético lo hace y se quita la playera de los Hell Brothers sí, por lo inequivo de que inequivoco, perdón de que ya le valió dos puras y dos una pura y dos por lo inequivoco ¡soñe lo dice cuando se atleta su rival! veo veo que vas por otra cosa Chessman si vas por el campeonato aquí está el cibernético para detenerlo porque el apocalipsis no, pobre Chessman ¿qué puede jugarme esa noche a Chessman? yo creo que no que empieza a tener pesadillas cibernético porque Chessman sí, le agarró la región de las inyecciones de bárbaro qué buena función ¿eh? sí, qué sorpresa hay respetos así se escribe el capítulo el capítulo de lo inédito porque dos hermanos se enfrentan en una batalla por el mega campeonato ya, creo que ya dejaron de serlo la actitud correcta de Chessman es esa ¿eh? si ya le da la mano y se quita la playera de los Hell Brothers que se quiten los peones si quiere pero es su enemigo Arturo ya no puede darle la mano el cibernético no sé qué quería vamos a la repetición ahí está como le quita la máscara a la parca entonces la parca ah caray qué feo está la verdad que hay que matar al marracho así está también el momento de la eliminación para Messías y se quedaba como retador se queda de Elberdo vámonos al rumbo al verano creo que era lo que menos pensábamos ¿no doctor? efectivamente que culminara así pero que se dio hasta que quedaron ya de finalistas se pudo dar la posibilidad de enfrentar a su hermano de toda la vida pero algo que fue muy importante esto más que desarrollo técnico fue la oportunidad de que en el viaje aprovechara para que se fuera qué buena función pero de veras Jesús tenemos que dar agradecimiento si fuera usted tan amable totalmente de acuerdo gracias doctor Alfonso Morales Arturo Rivera un servidor Jesús Úniga todos dirigidos por el señor Raúl Villarreal que ha sido perfectamente asistido por Javier Estrada el equipo el equipo profesional de técnicos que hoy se ha destacado les agradece su cariño y su preferencia ya saben estamos rumbo a verano de escándalo y nos vemos en esa mega lucha los hermanos del infierno están separados y a una distancia tan corta del odio como es el megacampeonato lo veremos en Televisa que ya es el mejor asesino la cámara de la red atrás la cámara de la red la cámara de la red la cámara de la red